La familia de Justa Franco dormía plácidamente en horas de la madrugada. Dos personas rociaron la pared de madera de su casa con nafta e intentaron quemarla. Pero la dueña de casa fue alertada por los vecinos, quienes la socorrieron así como a sus dos hijos menores de edad. Justa se indica a Roberto Benítez como supuesto autor moral del atentado perpetrado en el asentamiento Nanagua de Aquinocue. Dio aviso a la policía, pero hasta el momento no llegó al lugar. Para mí es un atentado, don Telmo, porque para mí es un atentado o personas y familias menores, inocentes, o que si no se puede decir que se encuadra dentro de otra figura legal. Para mí es un atentado o intento de homicidio directamente, por más que la legislación de la UPA, porque se le ha ido a pagar y la vecina no se va a pagar y no se va a pagar el carbón. Y vuelvo y repito, así como yo hice mi denuncia, yo no tengo certeza de quién haya enviado, pero yo no tengo conflicto con nadie. UPA, IGOI, PTN y Viaje Peña, Estela, Mediación, Perónica y no aparecieron ellos. No aparecieron nosotros, solamente siempre tratamos de sacar a don Roberto se le citó en mediación. Don Roberto Benítez. Don Roberto Benítez. ¿Por qué? Porque en Vireco era Nancy Cano. Cano, eh. Para mí me hablemos, pero si yo tengo reuniones es que a mí me voy a cuidar a mí porque en cualquier momento me dijo que a ti me lo hacía, pero era algo. Entonces, con la señora Estela, sí, yo tengo grabada esa reunión, pero a mí me hacía problemas. yo pensé que esto no iba a llegar tan lejos y la persona que vino ayer son personas totalmente desconocidas que cruzaron nuestra plaza directo a la botella de nafta o rocía la ceroga si mi vecina no hubiese gritado un boye potazo no te digo la tata se dañando porque mi vecina cuando gritó y la botella hizo un estruendo fenomenal y yo me desperté he visto abrieron a las puertas mañana la ventana bella ozununuma la tatajina le tuve que llamar a mis vecinos vinieron estuvimos esperándole a la policía tres veces le llamé a la policía de itacurubijando hoy la policía no vino le expliqué que los que vinieron a intentar incendiar mi casa yo le dije a la policía la policía no vino hasta ahora la policía no vino a dos muchachos pero tengo que ir a la moto arivi o ya arra la nasta ruirú la botella yo cruzaba la hora de plaza a la otro jajanón subeja pero ya pi la vuelta la y cuando empezó a gritar la vecina entre dos empezaron a gritar o di para jajoyupila moto ari tenían capuchas estaban vestidos de ropa color oscura o jupila moto ari era una moto de mujer para nada mejor y que yo estaba a medias cuadras y yo le apuraba a la policía no van a venir porque nosotros estamos viéndole acá y nos vinieron hicieron a scared que se Aahza decía com niña no dieron más para看isto a los estadounidenses que tieneäm Beni Maricola y trabajókino quién le tocó a míño que no se했습니다 aquí bueno y no hace una moto a nadie y tengo que grabó aquí a mi